Hoy empezó y hoy solo es una y desde que no estás Pinto contrastando lo que dejas y todo lo que te llevas La textura de tu piel, la temperatura de tus miradas Las visitas de domingo La palabra correcta en este cubo llamado tierra Hoy empezó y hoy solo es hoy Desde que no estás Sigo atardeceres más solos que nunca La textura de tu piel, la temperatura de tus miradas Las mañanas y tus bromas Mi cuarto esperándote Y en el fondo tu música mejor Y en el fondo tu música mejor Los destinos No verás a quien vendrá Y te llevas la textura de tu piel, la temperatura de tus miradas Hoy empezó y hoy solo es hoy Y te llevas la textura de tu piel, la temperatura de tus miradas Y te llevas la textura de tu piel, la temperatura de tus miradas